hola hola amigos bienvenidos a una nueva edición de fabilo traveler tratando de sumar contenidos muy seguido tratando de juntar información para acercárselas para acercártela para que tengas para analizar hoy otra vez nos sentamos con la computadora y hacemos números sacamos estadísticas y presentamos la información porque porque nos quedamos calentitos con la maratón de nueva york pero primero no quiero perder de vista las tres premisas del canal que siempre voy a estar pregonando que son viajar siempre que se pueda correr que lo hacemos todos los días y vivir para estar en plenitud y disfrutar de la vida siempre tratando de combinarlas de la mejor manera por eso ahora vamos con la presentación del vídeo del canal allá vamos bueno amigos acá tenemos fabilo traveler con los últimos vídeos me salté un día saben porque porque estuve juntando información para tenerles más data para traerles más estadísticas para compartirles a qué lindo lo que se viene los próximos días qué lindo qué lindo qué lindo vamos a ver que vamos a tener el día de hoy con respecto a la maratón de nueva york que se disputó y se terminó y se concluyó hace unos poquitos días vamos a analizar no la última vamos a analizar las últimas cinco y a ver qué podemos sacar en positivo de todos esos datos estadísticos que ingresamos en un archivo acá es donde te voy a frenar antes de empezar a analizar toda la estadística y pedirte cuatro cositas cuatro cositas para que el canal siga creciendo primero suscribirte al canal busca el botoncito por allá abajo segundo dame un like para que youtube me siga recomendando tercero activa la campanita para que te lleguen las recomendaciones cada vez que subo un vídeo y cuarto dejame un comentario por allá abajo si te gusta esta u otra información que hayas visto en el canal para saber qué es lo que pretendes qué es lo que querés qué información querés que te comparto que te haga llegar ahora sí vamos a ver la información jugosa que tenemos el día de hoy bueno amigos acá estamos análisis estadístico de cinco ediciones de la maratón de nueva york de la new york city maratón ediciones 2017 2018 2019 2021 y 2022 recordando que 2020 se paralizó el mundo por la pandemia vamos a empezar a analizar las estadísticas de las últimas cinco ediciones y vamos a sacar conclusiones al respecto arrancamos con la cantidad de finishers de cada una de las últimas cinco ediciones 50.600 en el 2017 52.700 2018 el pico máximo de todas las carreras como vemos siempre fue en el 2019 53.500 24.900 en el 2021 con todas las restricciones de viaje y esta última edición del 2022 47.700 ahí tenemos remarcado el máximo número de finishers promedio de estos últimos cinco años 45.898 finishers en la new york city maratón pisando los 46.000 obviamente el 2021 rompe la estadística vamos a separar a empezar a separar en hombres y mujeres el promedio de finishers hombre 26.217 el promedio de finisher mujeres 19.700 prácticamente y los porcentajes de finishers hombres y mujeres fíjense que 58 y 58 en hombres en 2017 y 2018 y después fue bajando 57 y medio en 2019 54 y medio en 2021 y 55 y medio en 2022 hombres finalistas contra las mujeres promedio porcentaje de finishers 56.8 en mujeres 43.12 al revés 56.8 en hombres 43.12 en mujeres ese es el promedio de las últimas cinco ediciones de los finalistas hombres y mujeres vamos ahora a tomar los datos de los últimos cinco años de los finalistas en base a los tiempos y ahí vamos a mostrar estos promedios te voy a dejar por ahí el vídeo de la edición 2022 de la maratón de nueva york con los datos de esta última edición esto compila todos los datos de los de las últimas cinco ediciones y saca el promedio o sea el promedio de finalistas hombres por debajo de dos horas 40 de dos horas 30 fueron 40 hombres eso representa un 0 16 por ciento el promedio de hombres que entraron entre dos horas 30 y tres horas en las últimas cinco ediciones fue 913 un tres y medio por ciento entre tres horas y tres horas 30 2007 77 casi un 11 por ciento un 20 por ciento fue entre tres horas 30 y tres horas 40 5.400 prácticamente y por debajo de las cuatro horas en promedio en estos últimos cinco en estas últimas cinco ediciones porque nos fueron últimos cinco años fue de 9.105 hombres lo que representa un 35 por ciento un 35 por ciento del total de los hombres vamos a la siguiente acá remarcado el grueso entre cuatro horas y cuatro horas 30 el mayor porcentaje de hombres de los finalistas el 21,2 por ciento lo que representa 5.576 hombres terminaron en esa marca sub cinco horas un 18 y medio por ciento sub cinco 30 un 11 por ciento y por encima de las cinco horas 30 hay más que por debajo de las cinco horas 30 y 14 por ciento de los hombres tardaron más de cinco horas 30 en la maratón de nueva york eso nos muestra claramente la dificultad de este recorrido acá corregimos dice total sub 4 no es total sub 4 es total más de cuatro horas 17 mil 112 lo que representa un 65 por ciento de hombres mejores y peores promedios sub 4 acá es donde vamos a ver las diferencias el mejor promedio de hombres que entraron por debajo de las cuatro horas fue en 2021 el 38,4 por ciento el peor promedio fue en la última edición 2022 un 27 por ciento y tiene que ver con las características del clima de esa edición del 2022 con un 90 por ciento humedad y 20 grados a la hora de la alargada algo inusual para nueva york en noviembre ganadores de las últimas ediciones joffrey canwaror la elisa de sisa con la mejor marca 2559 joffrey canwaror de vuelta alber corir y evans chevet fíjense 28 28 28 28 210 no es una maratón rápida la maratón del mundo tiempo promedio de estos ganadores 28 26 el promedio de los cinco ganadores de las últimas cinco ediciones vamos a los tiempos promedios recuerden que esto para sacar esta estadística lo que hago es partir la clasificación a la mitad y eso me va a dar el tiempo promedio 4 18 50 en 2017 4 20 46 en 2018 en 2019 la más rápida 4 16 56 4 17 0 5 en 2021 y fíjense como por las condiciones de temperatura del clima se fue a 4 34 en la edición de 2022 rompió la media por eso el promedio de las últimas cinco ediciones el tiempo promedio de las últimas cinco ediciones sobre el tiempo promedio me da 4 21 36 venía parejito y prolijito entre 4 17 y 4 18 se fue para arriba porcentajes de personas que tardaron más del doble que el ganador esto te muestra si es una carrera que el grueso de los corredores van rápido o no fíjense 48 por ciento 56 por ciento 50 y 50 por ciento en 2019 y 2021 y se fue al 62 por ciento no sólo el ganador fue más lento sino también que los finalistas corrieron en masa mucho más lento que respecto a ediciones anteriores y el porcentaje promedio de estos cinco valores me da 53,4 por ciento o sea que en la maratón de nueva york más de la mitad de los corredores tardan más del doble que el ganador acá hacemos el paréntesis para los mejores argentinos Pablo Cohen Lucas Baez unos que el gaucho runner al analizar las mejores maratones del mundo de la six major que no puedo analizar porque Tokio tiene un problema con la publicación de los resultados Lucas Baez aparece en todas las maratones que fui analizando Luis Molina al olímpico 228 la mejor marca fíjense igual Lucas Baez 228 53 Nicolás Alcova y Agustín Echazarreta todo siempre por debajo de las tres horas vamos a la cantidad de finishers argentino la de mayor cantidad de finishers hombres argentino fue 2017 343 y después digamos que fue bajando 293 252 102 y 145 en esta última edición imagino que se va a ir recuperando el promedio de hombres finalistas en la maratón de nueva york de los últimos cinco años fue de 144 que prácticamente es el mismo valor de esta última edición vamos ahora a las mujeres en el promedio de las últimas cinco ediciones me da que nueve mujeres en promedio bajaron las dos horas 30 0,05 por ciento del total 71 que no llega al medio por ciento entre dos horas 33 horas 6 65 3 y medio por ciento por debajo de las tres horas y media un 12 por ciento por debajo de las cuatro total sub 4 en las últimas cinco ediciones en promedio 3.212 corredoras lo que representa un 16 y medio por ciento pasamos a la siguiente categoría de tiempos sub 4 horas 30 el 20 por ciento sub 5 el 22 y medio sub 5 horas y media el 16 y acá va a aparecer en las mujeres el grueso de grupo por tiempo que representa un 25 por ciento de mujeres tardaron más de 5 horas y media desde acá vemos la dificultad que representa correr la new york city maratón en total el promedio por encima de las cuatro horas un 83 por ciento de las mujeres lo que representa 16 mil 500 mujeres prácticamente en promedio en las últimas cinco ediciones mejores promedios sub 4 2021 se repiten los promedios promedios de la de la rama masculina 19 por ciento y obviamente 2022 un casi un 13 por ciento por debajo de las cuatro horas mejores marcas acá fíjense que prácticamente es un calco no cambió las condiciones de este año mujeres que uno si conoce algo de maratón son todas ampliamente conocidas ya lan flaganagan estadounidense 226 53 mar y keitani 222 48 joyce lynchips cogey 222 38 un segundo menos taró pérez chep chir chir el año siguiente y yaaron lo que di 22 23 23 tiempos prácticamente escalcados por eso el tiempo promedio me da 223 43 marcas en 10 segundos hubo 2018 2019 2021 y después las otras dos se fueron un poquitito para arriba por eso ese tiempo promedio tiempo promedio de las mujeres y acá otra vez prácticamente un calco año tras año 4 46 0 6 4 46 46 4 44 31 la mejor marca 4 45 44 y este año nuevamente se fue para arriba en mujeres al igual que el hombre es 4 56 39 lo que da un promedio de tiempo promedio de las últimas cinco ediciones de 4 47 57 en la rama femenina vamos ahora a analizar el porcentaje de las mujeres que tardaron más del doble que la ganadora 44 por ciento tiene que ver con el tiempo de salen flanagan que estuvo cuatro minutos arriba del resto del resto de las ganadoras de los años siguientes 51 en 2018 49 4 54 en 2019 2021 y se fue al 57 y medio por ciento en el 2022 que tiene que ver con las condiciones climáticas que ya remarcamos porcentaje me da 50 y medio por ciento 50,5 que tardaron más del doble que la ganadora pasamos a las argentinas y fíjense cómo hay disparidad de tiempo y otra vez nos encontramos con caritas conocidas florencia esteves 2017 fue la más rápida 259 43 la única argentina que bajó las tres horas en estas últimas cinco ediciones perdón la única argentina que hizo mejor marca que bajó las tres horas ana de liutras 3 16 marito peralta 304 15 el mismo año que luis molina fueron los dos a correr romina jauregui 3 22 y julia story 309 fueron las mejores argentinas de las últimas ediciones y otra vez unos números similares a los hombres 2017 la de mayor cantidad de mujeres 157 fue bajando fue bajando 2021 44 esta última edición 103 me da un promedio de 116 mujeres que terminaron la maratón de nueva york en los últimos cinco años y ahora vemos el total de finishers argentinos totales tanto hombres como mujeres sumándolos exactamente 500 en la edición del 2017 4 36 3 3 3 83 146 y 248 en las últimas ediciones me da un promedio que en las últimas cinco ediciones corrieron 343 argentinos y argentinas en la maratón de nueva york y me quedo con un par de clave finales para concluir estos números 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 y números que te compartí es la maratón del mundo nueva york es la es el disney de los 42k es la maratón que todos quieren correr alguna vez por la fiesta que se vive acá nadie va a ser marca en nueva york fíjense si no lo que pasó con el brasilero que rompió y reventó en el kilómetro 32 que iba para no récord mundial record del circuito nueva york es la disney de los 42k la edición 2022 claramente fue más lenta por las condiciones climáticas en 2017 fueron los mayor cantidad de argentinos y en 2019 vimos los mejores promedios en cuanto a tiempos con esto vamos cerrando amigos el análisis de las últimas cinco ediciones eso no lo vas a ver en ningún lado las últimas cinco ediciones de nueva york es el único canal en todo el mundo del internet de youtube que te va a mostrar este análisis detallado de las últimas cinco ediciones de la maratón del mundo del disney de los 42k del maratón de nueva york pero si llegaste hasta acá te voy a pedir como te pido siempre por allá abajo suscribite al canal activa la campanita dame un like si te gustó todo esto que te fui compartiendo y dejame un comentario si quieres que te comparta más mira mira que en los próximos días también se vienen análisis similares en las otras grandes maratones que se corrieron en este año y quiero hacer un análisis anual pero falta todavía una que puede traer cola una que puede traer algo de resultado interesante que es valencia que se espera para dentro de tres semanas falta poquito falta poquito pero vamos cerrando el año desde acá con lo que ya está hecho te voy mostrando el análisis de los últimos cinco años de la maratón de nueva york hasta acá te voy a decir que nunca y jamás pierdo de vista las tres premisas del canal y que quiero tenerlas siempre presentes viajar siempre que se puede correr que lo hacemos todos los días y vivir para disfrutar de la vida y vivir en plenitud hasta acá ahora sí una nueva edición de fabilo traveler chau 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 Gracias por ver el video.